hola a todos muy bienvenidos muchas gracias por pasar por aquí hoy estaremos elaborando estas flores de rosa estas son pétalos más grandes y este es otro estilo estaré indicando de dos maneras de cómo podemos realizar estas flores esto lo podemos decorar en un vestido en un fajón también para decorar bolsas en fin con esto podemos realizar en varias cosas así que aquí les dejo estas ideas de estas flores yo los hice en color blanco tú lo puedes hacer en su color favorito estos son los materiales hilo blanco lápiz tijera regla aguja de costura necesitamos una circunferencia que me esté midiendo está midiendo 12 centímetros de diámetro necesitamos tela de lino fino en color blanco necesitamos también esta tela delgada transparente es tela tipo velo es así transparente estas son las medidas que estaremos cortando en la tela ahora vamos a cortar una tira que esté midiendo 90 centímetros de largo y de ancho 9 centímetros para la parte de la hoja vamos a cortar un cuadrado que me esté midiendo 9 centímetros a los cuatro lados ahí le dejo en la cámara para que puedan ustedes mirar ya si ustedes quieren hacer más grande aumentan el largo y lo mismo en la parte de la hoja ahora pasamos a cortar en la tela las medidas que le di marcamos 90 centímetros de largo luego marcamos 9 centímetros de ancho ahora pasamos a cortar ya tengo aquí cortado los 90 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho de esta tira necesitamos una sola pieza para la parte de las hojas ya tengo aquí cortado entonces de las hojas necesitamos dos piezas ahora vamos a pasar costura esta punta la traigo hacia acá ahí formamos un triángulo el hilo tengo de cuatro hebras allí justo vamos a hacer un remate paso el hilo por este lado voy a retirar este voy a hacer un pespunte voy a hacer un pespunte ahora voy cosiendo de esta manera ustedes pongan aquí mucho cuidado gracias así sucesivamente voy cosiendo a tres toda la tira. Bueno mi gente, cuando ya hayamos hecho el fruncido, no lo hagan tan apretada para que la rosa quede flojita, ya si quieren la rosa que quede más apretada, entonces ustedes la estarán frunciéndola más. Aquí ustedes pueden utilizar pegamento al momento de hacer el armado de la rosa o silicona caliente o también venden pegamento de tela. Este la estaré llevando hacia acá de esta manera y ahora estaré llevando de esta forma. Vamos armando de esta forma. Toda la costura va por la parte de la base. Yo no la estoy apretando demasiado. Ustedes pueden hacer con tela roja, tela amarilla, porque también hay rosas amarillas. En mi caso estoy haciendo en color blanco y vea como queda la parte de la rosa. Entonces yo estaré solamente cogiendo costura, la sostengo de esta manera y estaré cogiendo costura a todo alrededor, incluyendo la parte del centro. Como yo no puse ningún pegamento, entonces aquí estoy sujetando con el hilo. Quedó bien bonita ahí. Bueno, así quedó la parte de la rosa. Ahora pasamos a la parte de las hojas. No la van a hacer de esta manera, sino en forma de triángulo. Y ahora este la llevo hacia acá y vamos a coger costura por todo el borde. Y ahora vamos a hacer el fruncido. Y ahora vamos a hacerle aquí cogiendo costura para que no se desprenda la parte del hilo. Y hacemos un pequeño remate. Entonces vamos ubicando acá debajo. Y me queda de esta manera. Lo mismo voy a estar cogiendo costura con la parte de la hoja. Ustedes aquí deciden cómo hacer, bien sea con pegamento, silicona o hilo. Lo mismo haremos con este. Así es como queda la parte de la rosa. En la parte de la base tomamos medida con este cono del hilo. Marcamos y cortamos para tapar acá debajo. Ahora vamos a hacer esta flor. Ya tengo cortada la tira. Esta me está midiendo igual que la otra. Así que no hay nada de diferencia. La vamos a doblar de esta forma. Tomando la medida. Vamos a marcar ahí. Aquí ya tengo cortadas. En total he cortado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo hecho un nudo al extremo. Cuando ya hayamos puesto los alfileres vamos a hacer pasando costura por todo el centro. Entonces empiezo desde aquí. No desde acá, sino desde el centro. Ya estoy llegando acá al último. Cuando llego aquí, doy la vuelta al extremo. Y me encuentro con este. Y me encuentro con este. Queda de esta manera. Y la voy a fruncir. La voy a arreglar todos los pétalos. Voy a apretar de esta manera. Voy a hacer un remate allí para que no se me vaya a desprender. Pasamos al siguiente. Voy a pasar este hilo en todo el centro. Porque voy a ubicar silicona caliente en el medio. Este lo voy a llevar hacia acá. Porque la flor me tiene que quedar de esta manera. La llevo hacia acá. Entonces estaré poniendo un poquito de silicona caliente. Sin que nos vayamos a quemar. Lo sostengo ahí para que pegue muy bien la silicona. En la parte del semillero hice una rosa pequeña. Entonces voy a estar ubicando ahí. Y queda la otra flor. Aquí ya logré cortar el círculo para la otra rosa. Entonces ponemos un poquito de silicona. Hemos terminado. Espero que lo puedan hacer. Esta rosa. Y esta otra. Estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.